Muy buenas a todos amigos de YouTube, les saluda Norvir Cruzado y el día de hoy comenzamos con nuestra sesión, lo que es los procesos para la realización cinematográfica o para la realización de un proyecto audiovisual. Bueno, dentro de los procesos o de las fases es que son las principales, tenemos lo que es la preproducción, la misma producción o rodaje y la postproducción o edición. Bueno, en estas tres partes vamos a ir hablando de lo que es la preproducción. ¿Qué es la preproducción? Bueno, en pasos cortos les voy a decir, luego en otro video ya les especifico cómo es, también la descripción en los enlaces, cómo es ya la descripción de cada parte. La preproducción es la parte donde se realiza la escenificación o se realizan los procesos antes de la grabación para que luego salgan al rodaje que es lo más fuerte. Bueno, la parte de la preproducción es una parte, bueno, para mí un poquito aburrida por el hecho de que ahí no haces tantos procesos, no trabajas en sí. Es un poco aburrida porque es más de papeles, de todo eso de guión. Bueno, la parte de producción ahí tienes que tener tu guión, tienes que conseguirte personajes, actores y todo ese proceso. Ahora sí, la producción. ¿Qué es la producción? La producción es la parte, producción o rodaje. La producción es la parte donde se realiza la acción o se realiza la grabación de las escenas. Por ejemplo, yo puedo realizar una... estoy realizando una serie de... ya cualquier cosa sea. Estoy realizando una serie y donde ya voy a interactuar, voy a estar con los actores, voy a trabajar con ellos, voy a hacer la realización de la escena, es en la producción o rodaje. La producción es la parte, bueno, para mí, la más divertida por el hecho que ahí trabajas, te diviertes, malogras algo, te ríes, te sonríes. O sea, es la parte donde te desestresas de todo el estrés que hubo en la preproducción. Ahora sí, pasamos a la postproducción. Bueno, la postproducción o edición es también una de mis partes un poco favoritas, pero si te digo, mira, lo que te voy a decir, lo que no puedes hacer postproducción sin haber hecho el rodaje o producción, y no puedes hacer producción sin tener preproducción. Así es que, por más que preproducción te parezca aburrida, te parezca lo que te parezca, sí o sí tienes que hacerlo para que llegues finalmente a la postproducción, que es donde ya se edita, se trabaja todo con el material. Bueno, ahí también es una parte interesante, porque ahí trabajas en varios software, montas todo el material que se grabó, lo ordenas según el orden cronológico, y según tu guión, y según tu argumento, según lo que tú tengas. Bueno, cada una de estas partes vamos a ir hablando más detalladamente ya en los tutoriales de cada uno. Puedes ver los enlaces en la descripción de cada video, de cada uno de ellos. Bueno, esto es todo por hoy, gracias, pueden lo que es comentar, denle like, que es muy importante, suscríbase a mi canal, y también pueden, no sé, pueden hacer lo que ustedes quieran, compartir todo lo que ustedes quieran. Gracias, esto es todo por hoy, y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!